Si dicen que yo soy rebelde, no es porque el mundo me ha hecho así Y es que después de haber sufrido aquel engaño, se me ha vuelto desconfiado en mi corazón Hay cosas que el amor no entiende, y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas, y con paciencia tú me quieras que me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza de que tú me hagas feliz Quiero volver a sentir que todo el tiempo perdido fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú ¿Cómo te atreves a pasar esta casa, infeliz? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Sabía que ibas a sorprenderte con mi visita La verdad es que no puedo imaginar qué hace un muerto de hambre como tú en mi casa ¿Hay algún problema con el ingeniero Hernández, Amián? Ninguno, Isabel, no se preocupe Vengo en plan cordial Déjanos solos, Isabel Sí ¿Chino? Perdóname que no responda a tu gentileza, pero mi especialidad no es la de la hipocresía Lo que vengo a hablar contigo es muy corto, muy rápido ¿Qué? No me pude al caer Que se evapora con el sol Me consume el saber Que no soy dueño de tu amor No quiero olvidar más Lo que es que me siento a recordar Necesito beber De tu alma y con tu piel saciar mi ser Quiero vivir A tu lado para descubrir Emiliano ¿Qué puedo hacer para demostrarte que te amo? Voy a hacerte muy sincero, Damián Me resulta muy desagradable volverte a ver Pero tengo un asunto muy importante que tratar contigo Dímelo ya para que te largues inmediatamente Quiero que hablemos sobre los pagares que te firmó don Marcelo Rivera Gil Oye, ¿por qué no me llevas a cenar? La noche está divina y es horrible quedarme aquí encerrada No estoy de ánimo para salir ¿Por qué? ¿Estás pensando en Isabel? Odette, por favor Ay, ¿qué? ¿Te gusta o no la idea? Estás obligado a casarte conmigo Tienes que olvidar esa mustia Te juro que no estoy pensando en Isabel Mi preocupación es por... Emiliano Hernández ¿Estás preocupado por ese naco? Mi futuro está en manos de ese muchacho No entiendo Y tampoco... Tampoco te voy a explicar nada Uy ¿Cómo supiste de los pagares? Estoy perfectamente enterado de todos los asuntos de la familia de mi esposa Pues bien Tengo los pagares en mis manos Y precisamente se vencen hoy Pero como Marcelo no me ha pagado Voy a proceder legalmente mañana Y tomar posesión de todas las propiedades De mi exuelo Quiero ver esos pagares, Damián ¿Verlos? Sí, verlos Por el momento ¿Para qué? Tengo entendido que lo que te debe don Marcelo son varios millones de pesos ¿Querrás decir qué? Muchos millones Estás aprovechando de la desesperación de mi suegro, Damián De su vicio por el juego para quedarte con todo lo que le pertenece ¡Los negocios son los negocios! No hay nada persona Marcelo y yo hicimos un trato Y ahora él tiene que cumplirlo No tengo la culpa De que sea tan imbécil Para haberme firmado sus papeles Emiliano Mi amor Mi vida Para saber que esto es cierto Si me pudieras creer Como yo te estoy ¿Qué estás haciendo? Bailando en tu habitación Sin nadie a tu alrededor ¿Qué estás haciendo? Bailando en tu habitación Sin nadie a tu alrededor ¿Qué estás haciendo? Bailando en tu habitación Sin nadie a tu alrededor ¿Qué estás haciendo? ¡Bailando en tu habitación ¡Bailando en tu habitación! ¡Bailando en tu habitación! Debería de obligarse a hacerlo profesionalmente Yo sería la primera en comprar su disco Ay, son unas exageradas Esto lo hacemos por puro hobby Para ser profesionales y de éxito Hay que prepararse bien Muchachos Sus canciones de esta noche Realmente prendieron a todo el público Me gustaría contratarlos Durante dos meses Para que canten todas las noches aquí ¡Órale! Don Marcelo estaba en una situación difícil para él, Damián Y tú te aprovechaste No, 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 no Yo nunca me aprovecho de nadie, ingeniero Don Marcelo me suplicó que le prestara esa suma Me rogó casi de rodillas ¡Que se la diera! Y él mismo se encargó de arreglar Todo lo referente a los pagares Ya veo que posees un generoso corazón sensible a toda suplica Déjate de sarcasmos Yo no tengo la culpa de que ese idiota Se dejara ganar por su vicio el juego Y si vienes a interceder en el pago de esa deuda Si Marcelo te comisionó para solicitar un nuevo plazo Mi respuesta es No Damián, yo te voy a decir ¡Marcelo es el padre de la mujer que me humilló públicamente! La mujer que me puso en ridículo Que me fue plantado para casarse con un pobre tónculto No siempre vas a poder ganar, Damián Seguramente te casaste con Ana Cristina Pensando que era rica ¿Y qué le he dado? Te iba a salvar de ese mundo de pobreza En el que habrás vivido lleno de mosques Pero te salió el tiro por la culata Tengo el dinero suficiente para pagarte lo que te debe Don Marcelo Y para darle a mi esposa La vida a la que está acostumbrada ¡Chayo! ¡Chayo! Ven enseguida ¿Esta mujer está suelta? Diga usted ¿Por qué tardas tanto en venir? ¿Acaso te crees la dueña de la casa? Tú no eres nadie aquí, ¿eh? ¿Para qué me necesitaba? Quiero hacerte una pregunta ¿Qué está pasando con Marcelo? ¿Por qué dice que su futuro está en manos de ese ingenierito institucional? ¿Qué significante? El ingeniero Emiliano Hernández Pues como yo en esta casa no soy nadie No estoy autorizada para hablar sobre la vida privada de los patrones Con su permiso Señorita Alizabeth Dices que tienes dinero suficiente para pagar la deuda de tu suegro Y además ofrecerle a Ana Cristina todos los lujos A los que siempre estuvo acostumbrada Eso dije Puedo hacerte entrega de esos millones cuando tú digas ¿Tú? Pero tú, 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 tú Y es que después de haber sufrido aquel engaño Se me ha vuelto Un infeliz ingenierito como tú No puede poseer una fortuna tan grande Pero esta es tu teléfono